Hola amigos, soy Frédéric Luján y quería decirles que mayormente en la vida no todo es color de rosa y bonito. Por favor, nada de eso. Por el contrario, la vida es en verdad cruda y difícil, muy difícil y para algunos hasta dolorosa. Pero no se preocupen, para eso nuestro gran filósofo y motivador Flujans, antes de que se retirara a preparar su almuerzo. ¿Y por qué antes del almuerzo? Elemental pues, ya que según su teoría, con el estómago vacío y encima con hambre, sus ideas le brotan con más acción o mejor dicho, furia. Y tomando su acostumbrada copa de vino, o habrán sido acaso más de una, ha preferido esta vez, como gran excepción, dirigirse mejor a ustedes para motivarlos y decirles con sus cortas, contundentes, decisivas, pero a la vez reflexivas, casi santísimas palabras que, con seguridad, se les penetrará profundamente también en su cerebro. Hola. ¿Qué es...? No, todavía no se va a... Así, así, así estamos mejor. ¿Qué es la vida en verdad? ¿Será algo... por la que... tengamos que cumplir un objetivo? ¿O varios objetivos? No sé. La cosa es que jode, jode, jode y jode, carajo. La vayanse a la concha a sus manchas, carajo, carajo. Yo estoy hasta acá, carajo. Salud. Que me voy a preparar ahorita mi pescadito frito con arrocito y maíz. No sé. No sé. Gracias por ver el video.